Con el control remoto presionamos el botón de LAN y nos muestra un código QR. Luego de leer el código, desde la aplicación, el equipo... Hola, gracias por acompañarnos en este video. Un agradecimiento especial a la casa de electrodomésticos Landy Comfort que me prestó este proyector para hacer el revisado. Dejo el link en los comentarios para que puedan contactarse con ellos en su fanpage de Facebook. Se trata del proyector Epson PowerLight X41+, un proyector ideal para el hogar, empresas y especialmente para aulas porque permite interactuar con la proyección vía Wi-Fi desde la aplicación iProjection compatible con celulares y PC, donde permite a través de esta vía conectarse hasta 50 dispositivos. La lámpara rinde hasta 6.000 horas en modo normal y hasta 10.000 horas en modo eco, de una potencia de 3.600 lúmenes en blanco y 3.600 lúmenes en color, que nos permite proyectar una imagen de hasta 300 pulgadas. La resolución es XGA de 1024 x 768 pixeles. La instalación es rápida e insensilia, solo basta con colocarlo a 1 o 2 metros de la pared, proyectar y listo. ¿Qué trae la caja? El proyector, el control con dos pilas AA, cable para enchufar, el cable VGA para la computadora, módulo inalámbrico, el CD con manuales de usuario y el bolso para transportarlo. ¿Qué conexiones tiene? Todas entradas, ninguna salida, entrada RCA de video para videocaseteras, cámaras, DVDs y consolas, entrada de audio, también tipo RCA, el puerto HDMI para proyectar desde DVDs, computadoras, Blu-ray, consolas y otros compatibles, un puerto VGA para conexión desde computadoras, un puerto USB tipo B por si no contamos con una salida VGA y un puerto USB tipo A que tiene dos funciones, una para proyectar imágenes y presentaciones y otra es para conectar el adaptador Wi-Fi que viene incluido en este modelo. ¿Qué pasa si tenemos una computadora sin salida VGA y tampoco Wi-Fi? En este caso podemos usar un cable tipo A a tipo B que usan las impresoras láser por ejemplo y bajando el aplicativo desde la página que también dejo el link podemos proyectar a través de USB. Esto también nos permite si tenemos presentaciones por ejemplo en PowerPoint podemos usar el control remoto como mando para avanzar y retroceder las diapositivas. Esta es otra ventaja para quienes estén exponiendo por ejemplo para poder controlarlo directamente desde el control remoto. Para que el proyector reciba contenido de forma inalámbrica necesita que el adaptador Wi-Fi se conecte en la entrada USB y luego habilitar desde la configuración del menú de red. Si vamos a tener el proyector instalado en un solo lugar conviene agregar el accesorio para fijar el adaptador de Wi-Fi incluido en la caja. Podemos configurar dos modos de conexión, la conexión directa y la conexión avanzada. La directa lo habilitas, te descargas una aplicación al celular o computadora y envías el contenido. Esta forma es útil si el proyector lo llevamos a un lugar en donde no disponemos de un router Wi-Fi local. La conexión avanzada facilita la conexión para varios dispositivos agregando la ventaja de mostrar contenido online de páginas web si contamos con internet por supuesto. Esta es una opción para proyectar el contenido de nuestra PC o celular sin enchufar ningún cable. Además con la ventaja de poder conectar hasta 50 dispositivos y ver en la pantalla simultáneamente 4 a la vez. Para la conexión debemos encender el proyector, enchufar el accesorio Wi-Fi, ir al menú de red, entrar y activar LAN inalámbrica. Con el control remoto presionamos el botón de LAN y nos muestra un código QR. Luego de leer el código, desde la aplicación el equipo se conecta a la red y habilita la pantalla. Para ello tenemos que ir al menú de red y seleccionar avanzada. Luego ir a buscar las estaciones Wi-Fi disponibles y seleccionar nuestra red. Poner nuestra contraseña y presionar en finish y listo. De esta manera el proyector está disponible para todos los que estén conectados en la misma red. Y a través de la aplicación pueden enviar contenido a la pantalla. El manejo y uso es igual a la de la conexión básica. Debajo en los comentarios les dejo los links a la web de Epson para que puedan acceder al manual y conocer más del manejo del proyector. Este ha sido un breve repaso por todo lo que este proyector ofrece. No se olviden de suscribirse y dejarnos su like si les gustó el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!